Es que yo soy el masetero Yo tengo a mi enemigo muerto dentro del maletero Es que yo soy el masetero Conviene un canto ice Al cuello lleno de ice Me quita como un ice Tengo una chiquita Me meto en perfecto size Yo no entiendo de familia Me lo alice Me quito make Tengo una emoción y la reza se aguanta Yo no puedo en un play Cuanto un bonsai Muchos don't great Es un great Muchos don't me lo he pasado hermano Hey 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 Un bonsai Gracias.